En la web deportiva del sur del Perú estamos con Rodrigo Vegazo Valencia, un atleta arequipeño que ha venido a participar en estos Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013. Dime, ¿cómo te has sentido amigo en este día de competencia? Muy bien, por la nada, en los deportes, me han ayudado demasiado, que sea, en adelante, un buen ser. ¿Y cómo has sentido la competencia de Iván, los otros colegios? ¿Ha estado duro la competencia? Sí, han entrenado demasiado. ¿Y ahora para la siguiente etapa, cómo te vas a entrenar? Mejor, para que ganemos el siguiente etapa. ¿Y algún mensaje para toda la población de equipeña, para la juventud de los niños, para que venga a practicar el deporte de equipeño? Que nadie tome, en vez de que tome, hagan el deporte. Que todos practiquen deporte. Si no se toman, si no se toman, si no, no les ayuden nada. Que vengan a hacer deporte.